Esta gente que está en el poder y se hace valer por ese para hacer la justicia como a ellos se les antoja, no es la justicia lo que hace, injusticia. Disculpen, aplausos, yo no quiero, no, yo quiero el oído de todos ustedes, para que puedan escuchar lo que yo digo. El atapio me va a interrumpir, me va a cortar la inspiración. Gracias por ver el video.